Según el mito, el héroe griego Heracles... Tiempo. A ver... Los titanes... La titanomaquia fue antes, con los olímpicos y tal. Ahí Heracles aún no estaba. Continúa. La de Fénix. Tampoco aparece, yo creo... Continúa. Fue rey de perros. Eh, bueno... A mí es que la que me suena es la del hermano Mellizo, ¿no? Que tuvo un parto con... O sea, que la madre tuvo con dos hijos... Castori... Ah, espera, te lo de anfitrión, porque era... Tuvo... nacieron los dos a la vez y eran cada uno de un padre, uno de Zeus y otro de otro. Por eso, me sanaban. Desde luego, las otras dos tampoco me suenan. No, a mí tampoco. Vamos a quitar la de Medusa. Sí, la de Medusa. Continúa. Sí, ahora sí que me suena... ¿En el mismo parto? Anfitrión. Eh... Cuatro, claro. Pues vamos a quitarlo de... Vamos, es lo que me suena a mí. Sí, sí, sí. Bomba neutralizada. Muy bien, Leandro. Los dos padres, sí. Muy bien, ¿eh? Novela adaptada al cómic por la editorial Marvel. Tiempo. Madre mía. ¿Te suena algo? ¿Te suena algo? ¿Qué? Va a ser una... Va a ser una... Yo creo que va a ser una marcenada, obviamente. Sí. Si es una marcenada, los hermanos Karamazovas han tenido sensibilidad. Yo... Yo me quitaría de en medio... Los pirales de la Tierra. Con miedo, los pirales de la Tierra. Por reciente, digo yo que nos... Igual nos tocaría más. Continua. El Gran Gasby es muy pequeñita. También puedes ser marcenada, pero... También... El Gran Gasby también es libro de lectura. Un libro americano, ¿no? Sí. ¿El nombre de la Rosa? Podemos quitar el nombre de la Rosa. Sí, con la teoría... Por reciente, ¿no? Continua. No sé. De los tres me gustan... Me quitaría la rusa. Me quedaría entre Sentir de Sensibilidad y el Gran Gasby. Venga, pues venga. No sé. Esa es más... Con Linua. Yo me iría a la rara del todo... A la Marín. Cinco. A la Marín. A la Marín. Corta, verde. A ver. Bomba neutralizada.